¿Qué pasa con la gente que tiene que supervisar las empresas de vigilancia privada? En este país. Y precisamente me llama la atención un reportaje que trae hoy el periódico Hoy, donde se refiere el periódico Hoy a este malestar, a este malestar de las empresas de seguridad privada. Dice el periódico Hoy, en este reportaje muy interesante que trae sobre el tema, que la seguridad privada descansa en 22.000 guachimanes carentes de preparación y de condiciones. Es algo que hay que prestarle atención. Sor Angie Batista escribe en el periódico Hoy que en las manos de más de 22.000 civiles armados, muchos de ellos ancianos, otros de nacionalidad haitiana y con ningún tipo de evaluación ni enfrentamiento descansa la seguridad de empresas y establecimientos comerciales que utilizan los servicios de vigilancia privada, popularmente conocidos como guachimanes. Yo diría que a esto hay que agregarle entre esos 22.000, algunos delincuentes, algunos consumidores de drogas, algunos traficantes de drogas, algunos sicarios. Todo esto se da en este grupo de vigilantes privados. A esto se suman las 12 horas de trabajo continuos en ocasiones más, los bajos salarios y en muchos casos la realización de labores totalmente ajenas a sus responsabilidades a cambio de alguna propinita. Ahora, si seguimos sumándole acciones, tenemos que algunos les entregan armas con tres cartuchos como máximo para que repelan cualquier situación que se les presente. Y si se les agotan los cartuchos, a estos guachimanes lo que les toca es huir o someterse a esperar que la protección divina le llegue a tiempo. Las revelaciones son hechas por ellos mismos, además de por una realidad que salta a la vista cuando se les ve con frecuencia Dormitando recostados en sus armas, echando aire a llantas en estaciones de combustibles, llevando control de cédula para guardar motocicletas o pidiendo propinas. Para muestra más visible tenemos las imágenes del reciente asalto al Banco Popular, donde se ve como uno de los asaltantes somete a la fuerza a un vigilante cuya canas evidencia que es de edad avanzada para estar en una posición de este tipo y en un servicio de alto riesgo. La necesidad se impone por la naturaleza de la queja y la necesidad de mantenerse en sus trabajos. Recogemos algunos testimonios de varios vigilantes que accedieron a contar su realidad y que pidieron discreción en sus identidades por lo que no se dan a conocer los nombres de quienes hablaron en ese reportaje. Por ejemplo, Pedro, uno de 51 años, cuenta que la noche de la entrevista llevaba cuatro días yendo a trabajar con fiebre porque nunca atendieron su pedido de revelarlo hasta que mejorara y dice que necesita todo porque vive con su anciana madre que toma cuatro pastillas por día. Y esa es la realidad. Ese es el cuadro de la mayoría de los que trabajan muchos ancianos de más de 60 años que tienen que hacer labores de guachimanes, de vigilante privado, porque no tienen con qué comprar sus medicamentos, no tienen cómo comer y tienen que trabajar para conseguir unos chelitos. Pero, como ahí no hay regla, no hay quien vigile lo que tenemos, lo que tenemos es un desastre. Es un puro desastre en estos vigilantes privados. Esperemos que las autoridades que tienen que velar, que tienen que vigilar, que tienen que estar pendiente a esas empresas de vigilantes privados puedan hacer una labor interesante. Porque de verdad, señores, que es preocupante, muy preocupante, lo que está pasando con los vigilantes privados y el descontrol que hay entre ellos es muy, pero muy preocupante.